El Hostal Cale se encuentra en Santa Marta, a 5 kilómetros de la playa de El Rodadero, y ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento privado. Algunas habitaciones tienen vistas a las montañas o a la ciudad. El baño privado incluye ducha. El establecimiento consta de cocina compartida. Quinta de San Pedro Alejandrino está a 1,1 kilómetros del Hostal Cale, mientras que la Catedral de Santa Marta se halla a 4,1 kilómetros. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, situado a 13 kilómetros del Hostal Cale. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.